Hola amigos, hola a todos. Primero quiero daros un gracias a todos los que estáis apoyando mi canal, a todos los que estáis siguiendo todos los vídeos que pongo y espero que os sirve en vuestra práctica personal y en vuestra trayectoria en el mundo del yoga. Hay muchos vídeos míos que son relacionados con la práctica del Hatha Yoga y la práctica de la Ashtanga Vinyasa Yoga, que es una rama del Hatha Yoga clásico. Podéis encontrar en los vídeos antiguos que he puesto en mi canal, vídeos sobre las asanas, sobre las pranayamas, vídeos con prácticas completas, con toda la parte dinámica de la Ashtanga Vinyasa Yoga. Entonces si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor buscad en los vídeos antiguos para encontrar todo ese material. Hay bastante. Lo que me interesa sinceramente últimamente, en esos nuevos vídeos que he empezado a poner, es tratar de conectar con la parte más útil de lo que es el yoga. El yoga es un estado, es algo que se vive. También es importante comprender que el nombre yoga es algo que pertenece a la cultura hindú, pero no es algo que viene de ahí. O sea, ese estado de contemplación, de conexión, existe en todas las culturas del mundo. Solamente que hoy en día le hemos dado ese nombre que hemos adquirido del oriente. Pero no tiene que ser eso. Podemos pensar, cuando pensamos en ese estado que se llama el yoga, en la palabra conexión, en la palabra unidad, en la palabra amor. Pero amigos, siempre la palabra no significa, no significa lo que es realmente la vibración. O sea, para comprender lo que realmente es ese estado de unión, uno tiene que ser ahí. Eso significa que el hecho de observar es la acción. Cuando nosotros practicamos, eso es el yoga, el hecho de practicar. Pero en el momento que aparece una distancia en cual yo digo, ok, ahora debo que practicar eso, porque eso es yoga. En el momento que la acción es de la mente que quiere hacer una cosa, ya estamos saliendo de lo que es el yoga y entramos en algo que es un ejercicio. ¿Por qué hablo sobre esos temas? Porque hay algunos detalles útiles que nos ayudan de conectar realmente con ese estado de no mente, que básicamente es el yoga. He hablado mucho y voy a seguir hablar sobre ese tema, que el yoga no se hace si no ocurre si no ocurre. Claro que al principio uno debe hacer, porque la mente sabe que es así. Simplemente. Cuando nos nacemos, cuando somos niños pequeños, estamos en el estado que se llama yoga, pero nadie nos dice eso y no sabemos qué se llama así o qué es eso. Simplemente estamos ahí, punto. Un niño está conectado con el todo y cualquier cosa que hace lo hace con presencia total. Luego los padres empiezan empiezan a reentrenar a ese niño. Lo que hacen es empiezan a cargar su mente con lo que es la conciencia. O sea, la conciencia de la humanidad está ahí. El niño tal vez es conectado con eso, pero no le hace mucho caso. Luego los padres enseñan al niño cuál es el camino de conectar la mente con esa conciencia, hasta que la mente del niño se transforma en ser una parte de esa conciencia. Y en ese momento el niño está ya acondicionado. El condicionamiento no es uno que pertenece al individuo, sino es algo que pertenece a la humanidad. Nosotros solamente nos enchufamos a través del mecanismo de la mente con todo ese condicionamiento. Es básicamente como tener acceso al supermercado. Y en el momento que nos hemos conectado, pues ya está. Eso es el matrix, la matiz, ¿no? La matiz es la conciencia de la humanidad, que es algo que pertenece al pasado. Es un almacén de cosas que han sido. En el momento que vivimos completamente desde ese pasado, nada nuevo puede pasar. Nuestra vida es una expresión de todo lo que hay ahí. Por eso siempre hay una búsqueda de algo nuevo y siempre la búsqueda viene desde el pasado, desde lo antiguo. Entonces nunca va a acabarse. Es esa metáfora del burro y de la zanahoria. Siempre vas a perseguir algo y nunca vas a llegar allí. Y es básicamente la ley a través de la cual el mundo funciona en el día de hoy. Hay entrenadores que te enseñan cómo transformar tu cuerpo, cómo transformar tu vida, tener éxito en el mundo de la economía, tener éxito en el mundo del amor, tener éxito en todo, en todo, en todo. Pero siempre, cuando crees que has llegado, va a ser un reto más y tienes que llegar más allá y más allá y más allá. Bueno, pues el yoga es... Nosotros llamamos práctica, pero no es una práctica. Es un estado, lo que he dicho antes. Ese estado es básicamente llegar al punto en cual tú aprendes cómo desenchufarte. Tú sabes que tienes esa herramienta que es la mente, pero sabes también que no tienes que utilizarla todo el tiempo. O sea, si yo quiero ahora escribir un libro, tengo que enchufar la mente. Depende también del libro que voy a escribir. Si será un libro técnico, tengo que enchufar la mente. Si tengo que aprender cómo trabajar el jardín, tengo que enchufar la mente. Si tengo que hacer cualquier deber que necesita conocimiento, tengo que enchufar la mente. Si necesito la mente, para hacer cualquier cosa de ese tipo, hay que aprender. Por otro lado, si necesito conectar con la sabiduría, que no es de la mente, tengo que desenchufar. Y en ese momento me estoy reponiendo en algo que está fuera del tiempo y del espacio, que es el momento presente. Estoy en el yoga, estoy en la unión, estoy en el todo. Y aquí se me revela la verdad. Esa misma revelación es el acto. Esa misma percepción es el acto. No hay una distancia entre percibir y realizar. Son lo mismo. Eso es el yoga. Eso es el estado de presencia. Cuando hay presencia, no hay un hacer y un realizar. Se transforman en lo mismo. O sea, cualquier acción que tú haces, eso es. En el momento que conseguimos cortar esa distancia, estamos ya en ese acto de yoga. Cuando estamos en ese acto de presencia y practicamos asanas, practicamos cosas, pranayamas, la práctica, que es el acto de presencia, se puede denominar como yoga. Pero si yo hago asanas y pranayamas con la intención de conseguir algo, hago un ejercicio. Si comprendemos esa sutil diferencia, comprendemos que cualquier acto o cualquier cosa que hay en ese mundo se puede transformar en un acto de presencia, o sea, en el yoga. Con eso os voy a dejar reflexionar un poquito. Gracias de nuevo. Si os gusta todo lo que comparto con vosotros ahí, podéis suscribir a mi canal. Si tenéis dudas, preguntas, me podéis contactar personalmente. Con mucho gusto de compartir con vosotros, siempre. Un abrazo, chao.